Sí, digamos todos que sí, sí, el país merece el sí, sí, por un futuro mejor, sí, 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 un país ganador. Llevan casi 25 años desde el plebiscito entre el sí y el no. Ambas franjas, verdaderas leyendas audiovisuales, aunque la del sí al régimen de Augusto Pinochet, se ha transformado en una piedra en el zapato para quienes participaron en ella, y han aspirado a llegar a la moneda, hito que esta vez complicó a la recién proclamada candidata Evelyn Matei, quien a pesar de haber participado directamente en la franja y haber llamado a votar por el sí, se termina la junta de gobierno, usted elegirá a los diputados y senadores que lo representarán en el Congreso, aseguró que prefería que ganara el no, aunque justificó su postura. A mí no me parecía razonable que siguiera Pinochet. O sea, era mejor que ganara el no. Por un margen razonable. ¿Y le parece correcto hacer campaña por una opción, si usted considera que lo mejor para Chile es que gane la opción contraria? Cuando uno cree que lo que va a suceder es que va a ganar la opción contraria, pero cree que puede ser muy dañilo para el país que gane por una avalancha, sí, me parece absolutamente lógico. Andrés Salamant fue otro al que el sí puso en problemas. El expresidencial de ERN también fue rostro de la franja. Y a pesar de que llamó a votar por otros ocho años de Pinochet en el poder... El sí en el plebiscito le abre a usted el proyecto del futuro, desarrollo en democracia. También veía el no como la mejor opción. Y a pesar de llamar gobierno militar a la dictadura, ha señalado que no es que lo haga por no considerarla un régimen de facto. Y yo siento que yo tengo que representar al conjunto de la centro-derecha. O sea, por conveniencia política, pero no usan el término. No, por coherencia, no por conveniencia. Obviamente que la connotación y la expresión dictadura es una connotación particularmente peyorativa. Para algunos, las posturas de Matei y de Alamán responden a la necesidad de captar a un electorado que en general condena el régimen de Augusto Pinochet. Es que si no es democrático y si no era democrático, ¿por qué votaron por algo que consideraban que no era democrático? O en ese momento consideraban que era democrático. Si consideraban que en ese momento era democrático, entonces querían votar que sí. Y lo que revela simplemente es que la derecha y sus líderes no han dicho la dictadura militar fue una aberración, fue un conjunto de crímenes y lo condenamos. Hasta ahora, solo un candidato de la alianza ha llegado a la moneda. Aunque Sebastián Piñera siempre ha dicho que votó por el no. Nadie del sí, o ex del sí, ha dirigido a la nación. Francesco Gazzella, CNN Chile. ¡Buenos días, señor presidente!